¡Hola a todos! Yo soy Tani Duque y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un video que va a ser muy útil para ustedes porque les tengo trucos de belleza que yo sé que no sabían y que les va a servir mucho. Así que si quieren ver estos truquitos que lo más probable es que lo sepan y que les va a ayudar a hacer su vida mucho más sencilla, continúen viendo este video. Bueno, este truco involucra vaselina. Esta vaselina yo la envasé en este cosito para no tener el pote gigante conmigo y nos va a ayudar como cera para las cejas. Sí, como lo escucharon, la vaselina la podemos usar para que todos los pelitos de la ceja se queden quietos durante el día. Yo no sé si es ustedes de espada, pero mis cejas, o sea los pelos de mi ceja son súper rebeldes. Entonces, estos tienen como vida propia y uno se quiere ir para abajo, el otro se quiere ir para arriba y entonces siempre uso cera y cuando no tengo la cera conmigo, uso la vaselina y me va a actuar como cera para que los pelitos durante el día se queden quietos. Y voilà, tenemos cejas quietas por el resto del día. Y obviamente a todas se nos ha terminado la pestañina o máscara. No sé cómo ustedes lo digan, en Medellín le decimos pestañina. Bueno, el truco que ya todo el mundo sabe es que le apliquen dos goticas de ojos a la pestañina y lo que haces es como reactivarla, la humedece otra vez y te vuelve a servir. Pero este truco creo que no lo saben. Y este truco lo descubrí yo cuando estaba en el rodaje de un video. No me acuerdo qué video era. Y hacía demasiado, demasiado calor. Y fui a agarrar la pestañina y cuando la abrí me acordé que esa ya se me había acabado. Pero para mi sorpresa ya la pestañina funcionó. Entonces me puse a pensar y lo que la activó fue el calent. Entonces el truco que les voy a dar es el siguiente. Agarramos la pestañina que ya se nos secó. Calentamos algo por un minuto. Metemos la pestañina en la taza. Y la dejas ahí unos 2-3 minutos. Y ya vas a ver que la pestañina funciona. Este truco lo escuché de la famosísima Bobbi Brown. Que es una maquilladora y que tiene una marca de maquillaje que es muy 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 buena. Y es un tip muy bueno que me ha funcionado demasiado. Cuando vamos a enseñar la parte de abajo de la juera. Después de aplicar el corrector. Bobbi Brown nos dice que para evitar que el producto se nos vaya por dentro de las líneas de expresión. Que eso se ve muy feo. Debemos hacerlo de afuera hacia adentro. Entonces agarramos polvo translúcido. Y vamos a sellarlo de afuera hacia adentro. Normalmente siempre lo hacemos de adentro hacia afuera. Pero el truco es hacerlo de afuera hacia adentro. Para sellar bien esas líneas de expresión y que el producto no se meta dentro de ellas. El siguiente truco nos va a ayudar a abrir la mirada y a vernos más frescas, más despiertas y con los ojos más grandes. Y es delinear la línea de agua con un delineador color piel. La mayoría de personas lo hacen con un color blanco. Y la verdad es que prefiero color piel. Me parece que el color piel le da un tono más natural que el color blanco. Me parece que cuando usan el delineador blanco se ven como unas muñecas de porcel... No sé, como que la voy a hacer rara. Entonces este es mi tip. Hacerlo con un color piel. Entonces acá se lo va a hacer para que vean como se ve la diferencia. Se ve muy natural. Miren la diferencia, así la ven. Este es el delineador color piel de la marca Rimmel. Y el Cenex en el número 005. Y es mi favorito. Yo he intentado ya varios de varias marcas y este es mi favorito porque dura todo el día. Entonces no se va como perdiendo el color, sino que se va a quedar ahí contigo todo, todo, todo el día. Y es muy cremoso y es fácil de aplicar. Y este tip me ha ayudado mucho a que la parte de abajo de la ojera no se vea con mucho producto ni se nos meta dentro de la línea de expresión. Y el tip es el siguiente. Aplico la base en todo el rostro, menos en la ojera. Porque la piel de ahí es muy delgadita, entonces entre más producto le apliquemos, más se nos va a ir el producto a las líneas de expresión. Y esta parte la queremos muy limpia y que el producto no se nos meta dentro de las líneas de expresión. Entonces no aplicamos base, sino que aplicamos corrector. Entonces cuando estamos aplicando la base, simplemente ignoramos esa parte y después pasamos con el corrector que es el que nos va a ayudar a corregir la ojera. Y este tip les va a ayudar mucho a las personas que tienen que arreglarse rápido en las mañanas y es usar el iluminador como sombra. A mí me encanta esto, o sea, en otro video que hice ya les mostré cómo usaba uno de mis iluminadores favoritos, que es el Soft and Gentle de MAC. Y lo usaba como sombra. Entonces es un truco que hago mucho y que las personas siempre me están preguntando qué sombra tengo cada que uso un iluminador y es un iluminador. Entonces es uno de mis truquillos. Y este truco que les voy a contar ahora ha salvado mi vida. Yo tengo muchos pelitos bebecitos por todas, pues como por toda la frente y se me paran acá. Y cuando quiero aplastarlos o que no se me vean, lo que hago es, tengo un cepillo de dientes que uso solo para esto. Y le aplico laca y me peino los pelitos para ponerlos en el lugar que quiero y que no se me vean. Y créanme, no se van a mover en todo el día. Cuando nos estamos aplicando la pestañina o la máscara, muchas veces se nos da de como grumos en las pestañas. Y lo que normalmente hacemos es que con el palito de la pestañina seguimos peinando las pestañas, peinando las pestañas para quitar el grumo. Y esto lo que voy a hacer es cargar el grumo de más producto. Entonces el truco mío es el siguiente. Uso un cepillito que es muy parecido al palo de la pestañina, pero obviamente está limpio, sin producto. Y lo que hago es peinar las pestañas y el grumo sale inmediatamente. Este truco me encanta porque ayer los labios así se fueron. Y es de usar el iluminador de la siguiente forma. Con el dedo pequeñito agarro producto y me lo aplico en el arco de cupido. Esta parte pues estoy segura que ya se lo sabían. Y con el dedo de la mitad cojo producto y pongo los labios como si fuera a dar un beso. Y aplico el producto en todo el centro. Después difumino haciendo esto. Y ya le da como iluminación a los labios y hace el efecto de unos labios más voluptuosos. Otro de los trucos que puedes hacer con pestañina es cuando ya del todo se te acabó el producto. Lo que vamos a hacer es limpiar el palito. Y ya tenemos un cepillito para las hemas. Y también para las pestañas. Y lo podemos usar también para el truco de los pelitos que les dije ahora con laca. Y no tienes que comprar uno nuevo. Este truquito les va a ahorrar plata. Cuando tenemos productos como esto y que ya no sale más por nada del mundo y creemos que ya se nos acabó. Lo que yo hago es cortarlo. Y por dentro no saben la cantidad de producto que todavía hay. Y que uno cree que ya se acabó y lo bota. Pues ahí les quedan por ahí unas dos o tres semanas de más producto para usar. Y este último truco lo hago todos los días. Y es los puntos claves para aplicar el perfume. Y son los siguientes. En la muñeca. Detrás de la oreja. Y en este huequito del cuello. Y esta persona me decía que son lugares claves donde el olor siempre va a estar intenso y te va a durar por más tiempo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Que esos truquitos los pongan en práctica. Y no sé, si de pronto tienen algún truquito que yo no sepa y me quieran compartir a mí y a las otras personas. Lo pueden escribir abajo en la cajita de comentarios. Y obviamente no se olviden de darle deditos arriba al video. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos en otro video. ¿Cómo lo ven? Y es un secreto. 15 segundos. Vamos a ver 15 segundos. ¡Gracias!